Esto es lo que se vive papá, es nuestro mundo, lo que pasamos el día así se vive, dime si esto es algo diferente Y nuevamente pasaría otro capítulo en la página, vivencia en la calle sin coriza y diez lágrimas Problemas que hay al diario, en la zona del vecindario, muchos ambos con su chaco, pues ha habido un comentario Son cosas que se viven, mucho humo se percibe, por si acaso a alguien nos falta, esto es lo que persigue Blam, 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 hay miedo, nadie nos sigue, es la ley de la calle, o si mata o si vive Si soy lo que yo soy, porque soy un instrumento, nacido en esta tierra y solitario como el viento Viviendo con tragedias y peligros y se vive, mucha sangre, tiro el miedo, el más despierto sobrevive Y como quiera sobresalgo, yo resbalo y no me caigo, aunque a veces me perrío, por los míos sobresalgo Es la pura realidad lo que se vive Y como quiera, no me caigo, yo resbalo y no me cuesta, no me cuesta, no me cuesta, no me cuesta Toma, 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 toma 6, le doble, toma, toma, toma Lindo sueño Soñaba Cuando jugaba con mi gatico Estaba pequeño Mi padre me compraba mis carritos y mis juguetes Hola chiquito Javi Vamos, quiero hablar contigo Ya Valentín, ya abajo, aguanta tu chance Ya, ya listo ¿Qué hay patrón? ¿Qué hay patrón? Estaba durmiendo arriba Pero ojo del peón Chiquito Javi Quiero que haga lo posible para que busque a Ganga Para que trabaje con nosotros Si patrón Ese te viene en mente de otra vez El senero es perverso Es un criminal neto Tiene harta gente mala Y además Tiene los mejores gallos del país ¿Sabe que ese negro es malo? Ese negro es criminal Necesito que trabaje con nosotros Además Tiene los mejores brujos A sus órdenes Dicen Que tiene pacto con el diablo Necesitamos a Ganga En nuestra organización Si chiquito Javi Ese negro hace mucho tiempo Me pidió trabajo Mañana mismo Lo voy a buscar Chiquito Javi Mañana que te va a hacer milagro Aprovecha Ese es el chofer Que te lo lleve Para que me arregle esos papeles en Guayaquil De ahí carga las avionetas Se las envía para allá para Vinci Que yo las mando a rechivir allá Ya patrón Me muevo aquí Me muevo aquí De ahí voy a Fuente Pallo Y de ahí envío Todos los cargamentos para Vinci Usted me va a recoger allá Listo Me voy en busca de congarnos O ya mismo me despego para allá Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Todo bien? Aquí llegando a visitar ¿Qué fue chiquito Javi? ¿Qué haces por aquí hermano usted? ¿A qué visitaba hace años? ¿Y para qué es tu visita hermano? Asuntos de negocios hermano Asuntos de negocios ¿Por qué estos negocios? Ahorita no hay gallos viados para nadie hermano Porque la gente se ha hecho mil pationes hermano por aquí Canga, vengo de parte del patrón Vengo de parte de Valentín El gallo maldito Usted sabe que tienes plata para comprarte todos los gallos Todos los ejemplares que tienes tú Listo hermano Usted sabe que con dinero se habla todo hermano Porque sin dinero no se hace nada aquí en esta vida El dinero es todo hermano Así es Canga, así es Todos con plata Así es Entonces podemos cerrar el negocio hermano Listo hermano, listo Oye Canga No sabes nada No sabes nada De la vida de Mahona No hermano, no sé nada Porque ese hermano se nos volteó por aquí hermano Y estamos que le podíamos dar su charron también Porque tú sabes lo que se le pasa hermano Ese perro y fuga de puta Se nos volteó Le dio toda información al policía caballito Y ahora se esperan detrás de nosotros Pero aquí ha pasado caballito hermano Cuando le dio mucho tiro Mucho chavo Tú sabes porque esos hermano Son las personas que Que en medio le das helado Ahí se te tiran encima hermano Y no hay que dejarles pasarnos hermano Cualquier cosa que aquí informes Que te aviso hermano Tú tenes atento tu teléfono por tu oreja hermano Porque tú sabes que estamos para ayudarnos Ya Mahona es hombre muerto Ya Mahona es hombre muerto Y ya Pues si ya hay tiempo hermano Porque yo mismo lo iba a hacer Ya está hablado con Barbita Barbita lo va a quebrar Mi compa es duro Mi compa no es lo que dice Mal promete y cumple Barbita no aguanta paro ¿Qué es? ¿Qué es? Listo Muy bien, aquí vengo con los muchachos Pase, no lo pasen Qué más chiquita babia Los tienes que estar por acá hermano Como así visitando acá a mi familia No me venga acá metido tan en el deporte Los gallos Qué bien hermanazo Qué bien gusto Así es viejo Ítalo Estoy en negocio de los gallos Con mi patrón El gallero maldito Valentín Vamos a ver si hacemos un clavero En Vinci Andamos en negocio de gallos Andamos en negocio de gallos tenemos donde tenemos arroz cacao todo eso, andamos por allá por Vinces tenemos nuestro centro de operaciones allá en Vinces que bien hermano, que bien que a buen palo se arrima, buena sombra se recoge hermano, andas con buena gente por allá, que bien también andamos con orquesta también tenemos una orquesta allá en Vinces ay ay, como se llama la orquesta hermano se llama Fonseca es Orquesta ah ya, buen sonido si has escuchado por estos sectores también esa música si, chévere, chévere todo bien viejo, todo bien tienes el encanto para la música y estás en el edificio realmente de seguir luchando y dándole duro ¿cuánto le pone, cuánto le pone Aladino el juez de los realistas de los realistas ecuatorianos oye Julio tenemos que esta misma tarde ir a la pista aérea de Puente Pallo hacemos rápido cargar las avionetas para sacar esa droga de ahí tú sabes que el triunfo está piteado muchos sicariatos, la policía jodiendo en ese sector tenemos que mover rápido esas avionetas para que esta misma noche despeguen para Vinces ahí el patrón Valentino está esperando tenemos que mover rápido aprovechar que estamos alquilando esas avionetas fumigadoras gracias a esas avionetas fumigadoras estamos invitando a la policía que está jodiendo mucho por ahí tenemos tres contratos ya la pista aérea de Vinces la pista aérea de Puente Pallo y la pista aérea de Valencia tenemos que movernos rápido si rápido ya patrón yo estoy listo arranquemos una vez la pista aérea de Valencia la pista aérea de Valencia Aló Valentino Si te llamaba para comunicarte Que en este momento despegaron las dos avionetas De la pista de acá para Vinces Recibelas en Vinces Con todo cargamento van Chiquito Javi Yo mismo vengo a retirar la merca Voy aquí En la pista de Vinces Ya listo, listo, listo Estamos hablando entonces más luego Ya ok, ok, ok Listo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias chiquito Javi! Ya la melca llegó la pista ¡Ya la rechiví! Chiquito Javi, estoy aquí en Vince, en el lugar que tú necesitaste, ven pues chucha que te estoy esperando, ya 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 ok ok, aquí te espero, aquí te aguanto No, 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 no No, 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 no Yo pensaba que no iba a venir, que tenías impaciente, hermano. Te mandé a ver, lo mandaba porque el patrón dijo que trabajé como solo. Yo soy un hombre clave para la organización. Tú sabes cómo se va a andar con tráfico de drogas, tráfico de armas. Yo soy un hombre clave. Además, yo era uno de los mejores galleros de mi lado. Yo era uno de los mejores gallos de Ecuador. Tú sabes que nosotros nos gustan los gallos. Tenemos un mensaje, parte de los galleros más viejos. Me gustaría trabajar con usted, porque yo tengo mi gente. Y esa gente la manejo yo. No me gusta que nadie se meta con mi gente. Porque solo ellos reciben orden mía. Con esa condición te acepto. Además, yo tengo al tío, que ese es como que fuera mi hermano. Yo también tengo propiedades, tengo arco. Pero lo importante es que trabajar es bien. Ya acá andá. Tú sabes que yo solo tengo propiedades, montañitas, camaroneras, bananeras, finos. Y manejamos la buena droga. El buen contrabando es nosotros. Y contigo, vamos a hacer un grupo bueno. Bienvenido, Cangá. 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 Hay que buscarlo, chico de puta Hay que buscarlo, chucha Oye, barba Si, hijo de puta, pues, mijo, como nos va a volar, hombre, ¿eh? Que te queda grande, ¿o qué, hombre, ah? Toca meterles un pepazo de uno, apenas lo encontremos Apenas lo encontremos, no nos puede volar ese Paco Que nos sigue sapeando, pues, mijo ¿Vos sabés cómo es? Sí, Colombia Ese Paco, hijo de puta, le quiere sacar la información a Majón Pero donde yo me entero, los matos, hijo de puta, de Majón Así es, barbita Ese pirón no nos puede volar, mijo Porque están quemando Majón y huevadas al otro man Toca matar a Majón Barbita, chiquito Javi me mandó para acá Con usted, para que tuvimos toda esta zona Nos permitió que nadie se meta Oye, mijo Plomo el que se meta Así es, Colombia Bacán que me vengas a apoyar Aló Sí, dígame, tío, ¿qué pasó? Sí, ahorita estoy aquí, me haciéndote ahorita, tío Estoy ahorita Viendo aquí el panorama con los muchachos que están trabajando ahorita Sí, sí, nos podemos encontrar en una media hora Nos podemos encontrar Vengan nomás, que aquí nos encontramos Sí, listo, listo Bien, Moreno ¿Cómo anda la cosa por aquí? Todo bien, tío Usted sabe muy bien que aquí yo tengo a alta gente que trabaja para mí Qué linda hacienda tienes, negra, por Dios Te admiro Te felicito por eso Sigue así Sí, tío Esta es una de las mejores haciendas aquí en la región, tío Tengo los mejores gallos Aquí en esta hacienda Muchos me envidian por los gallos Estoy preocupado, tío Ayer pasó una avioneta por mi criadero Y me tienen eso Me tienen pensando Qué es lo que anda pasando por ahí Por ahí nunca pasa Y pasaron más de cinco veces Y eso me tienen preocupado, tío Ayer estuvo chiquito Javier por ahí Y me dijo que El saliendo caballito Anda por ahí medio Medio De lado, hermano Sí me entiende Pero Tú sabes que de todas maneras Después uno tiene informante Ese caballito es sato Trabaja para la PJ Y dime Y yo lo mando a quebrar No Déjanos más Ese Dejemos eso a chiquito Javier Porque Él más dice que lo tiene controlado Que él se encargue de eso, hermano Porque tú sabes que un perro de eso Cualquiera reclama ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, fue a comprar un libro que me mandaron del colegio y le dije a Jimmy que me acompañara, que me lleven el carro. Si, patrón, me dijo que lo acompañe a comprar el libro y como el carro está desocupado, yo lo llevé a comprar. Si, carajo, ¿cómo vas a acuerder que te vas a llevar el carro y no me saben avisar? ¿Ah? ¿Cuál es lo que pasa con ustedes? Sí, tío, vamos a dar una vuelta al criadero para ver cómo están esos gallos. Ya tengo días que no voy por ahí. ¡Vamos! 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 ¿Qué buscas por aquí, agente Caballito? Si tú sabes que no me gusta esta huevada llave. ¿Qué quieres? ¡Hablemos! Tranquilo, Majones. Tu conoces estos galleros. ¡Quieres que tu me ayudes! Voy a hablar con el gallero maldito Con el patrón Que Mahony Anda hablando mucho con este policía Higuesputa Para mí que se nos anda torciendo Los va a poner alerta el patrón ¿Qué pasó chiquito Javid? Estamos esperando ¿A qué hora vas a llegar? Hombre, no se me tarden más Señor cantinero Sírvame otra copa Sírvala bien grande Que me haga llorar La culpa de todos Este amor prohibido ¿Qué fue Otto? Hola ¿Qué años? ¿Qué años? ¿Qué años? Amigos ¿Cómo está Otto? ¿Todo bien hermano? El duro de los gallos finos Así es hermano Aquí venimos Otto A buscar el patrón Bueno Aquí lo encuentran ¿Está por adentro? Sí señor Aquí solito con mi guitarra Esperando A ver si viene alguna potranca Pásalo 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 ¿Qué es esto hermano? Pues aquí estamos con este trajito Ya sirve ahí pues ¿Cuál es esa arma? ¿Cómo le gusta el chiquito Javid? ¿El chiquito Javid? Javid A los tiempos que ha venido hermano Sí Aquí venimos a buscar al patrón Ha sido un gusto bien grande para mí ¿Cómo hermano? Tuvimos atentados en Paján Nos dispararon Ah caramba Casi nos matan Ya dos veces Entonces hijo de puta Pero vamos a buscarlos Ya no vas a volver para allá otro día entonces Evítatelo Rico Ya bueno se apuro A bueno te trago hermano Qué rico Como a nava A nava Bueno 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 Otto Seguimos avanzando hermano Ya pues hermano Más luego hablamos Conversamos por aquí Listo 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 Continuamos la línea Bueno hermano Yo te dejo también Porque tengo que irme con chiquito Javid A ver Qué hacemos por acá Ya Listo Hasta dijiste que también grabará Los corazones Subó Las flechas Ahora dices que ya no Son anta Son anta Son anta Son anta Encuentro ¿Qué hay patrón? Muy bien mi gente Bienvenido, lo estaba esperando ¿Qué hay hombre? ¿Dónde ha sido el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro patrón, estuvimos en Paján y nos corrieron balas nos seguimos a su hijo de puta pero no nos pudimos coger patrón Sí patrón, estuvimos en Paján peleando los gallos en una de sus galleras y un hijo de puta nos disparó en el parque lo seguimos a ese hijo de puta y se nos hizo humo se nos subió un auto y se desapareció pero ya estamos investigando muy pronto lo que lo cogemos a ese hijo de puta tranquilo patrón, tranquilo Ya muchachos, quiero que me lo traigan aquí como es el lugar vivo o muerto, lo quiero aquí, me lo traigan aquí aquí lo quiero Aló, habla la reina hicieron de trabajo malditos y netos no sirven para nada y ese carro, ¿quién es? Sí patrón, es de Otto el carro rojo de Otto que se compró a poco hola jefe, ¿cómo estamos? Quiero que esta noche salga esa droga con esa pesca Así será patrón Así será Muchachos, esta noche se quedan acá Estamos de pesca Tenemos muchas cosas que conversar Subimos la cabaña Listo, vamos para arriba para conversar bastante Vamos Otto, canta hacer una ranchera esa que usted sabe Estamos aquí entre camaradas Vamos a mandar al chiquito Javi a traer whisky Listo Listo, listo hermano Esto va para mis grandes amigos Señores cantineros Se ha ido ¿Qué importa mi vida? Es ley del destino ¿Qué le voy a hacer? ¡Ay, muchacho! Pagaré mis noches Beberé como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Señor cantinero Señor cantinero Ya estaba a punto de matar a caballito Yo fue que le dije que se aguantara ¿Tú sabes matar a un policía? No, sigue en cielo y tierra Yo le dije que se aguantara ¿Sí Valentín? Claro pues Tú sabes que hay gente de confianza Malvita Tú sabes que no hay que andar bien vestido Hay que andar sobrebajo nomás No comprar carros de lujo Tú sabes que la policía nada que nos trae Nos sigue las pistas No hay que darle chance Yo pienso que con el tiempo hay que decir a caballito ¿Quiénes somos nosotros? Para que trabaje directamente con nosotros O sea para que no se raje Ya Y trabaje con nosotros Presentárselo usted directamente A ese sapo Todo su tiempo chiquito Javi Yo también lo quiero conocer Ya pues Valentín entonces Vamos a montañita y nos vamos a tu hotel Allí arriba una suite Con cangá Para pasar unos días por allá Para ver cómo está El territorio Tú sabes que es una zona Pesada para la venta de la doga Montañitas es una playa Sodoma y Gomorra Uno de los mejores sitios de venta De nuestro producto Mira caballito Yo tengo mucha gente ahí Que me informa todo Ahí adentro de la camaronera Tú sabes que yo soy la reina Tú sabes que yo soy la reina Que me ha ido otro Patrón Ahí están los agentes de la policía Que trabajan para nosotros Vamos a ver Vamos a ver qué información trae la policía Patrón Patrón Somos Agenta suya Él es antinarcótico Yo soy agente judicial Yo soy agente judicial Patrón tiene que tener cuidado Con ese agente caballito Se trabaja para los dos bandos Los dos lados Reina Estos agentes Higüeputas de Guayaquil Han traído información Esta noche Pesca en la camaronera Ya muchachos Mañana tiene lo suyo Con whisky y todo Dime ¿Los matamos aquí O lo alcanzamos mañana en Montañita? Mañana salen para Montañita Chévere Mañana amigo Estoy allá con mi carro Nosotros nos vamos entonces, ok? Caballito Caballito Ya me tienen informada Que son dos agentes Que le llevan información A los gallegos Estoy informada de todo De todo hermano No me estén acocudiando Estoy informada de todo Los gallegos Chiquito Javi Ven rápido Que nos vamos a Montañita Que novedad es Chiquito Javi? Patrón, mañana salimos para Montañita Ellos nos esperan esos barcos Para llevar esa merca Para el Perú Embarcamos los barcos Los llenamos Y los mandamos para el Perú Si patrón Si patrón Aló Tengo Reservada la suite La que me gusta a mi con todos Porque yo estoy a primera hora ahí Con mi gente Yo me encargo de eso Por favor, yo quiero todo Lo que me gusta No me falle Lucho Lucho Vente Diga mi rey Lucho Mañana a primera hora Nos vamos a Montañita Tenemos así Reservada Ah ya En el hotel desierto Si Lucho En el hotel de Montañita Tu sabes que soy socia Mañana vamos a llegar En el hotel desierto Bueno mi rey Entonces Mañana Brindemos Porque se mueren los galleros Que te mueve y te está pa'l otro lado Pa' que vengo como lo hace Arregatado Mami Sabes que son esto Como lo hemos acelerado Esto para que lo vale También para que el calor deseen Hemos a su banda Dile que que lo toque Ya lo mueve ni duro que En el cuadro nos llaman choque Tenemos la sazón Somos la rumba de este bloque Esto va que suena La cosa va que quema Ya se escucha en la calle Donde vaya y donde quiera Ya lo bailan la vecina La chinguita y la triqueña Metiéndole sazón Sabrosura callejera Caminándolo mami Caminándolo con ganas Para que lo voce La quiera cubana Ya que con la posadera Ya llevo lo que esperaba Metiéndole sazón Mucha fuerza y muchas ganas La verdad es donde el rey Es 5, 9, 6 Omar El que produce aquí Somos la ley Tamo en CAE El music sonando los sensei En la segunda parte Llegó el tiempo y el date Regresamos con rumba Con Rimo y Saoco Volvimos a los locos Y formando el socodroco Pa' que no... ¿Cómo se hizo esta cura? Eh... Si... Ya entró anoche Muy tarde Y dentro del hábitat En 304 Y pueden entrar por ahí Pero no sé nada más Eva Eh... Anda buscando los galleros Eh... Ellos ya están subiendo las escalas Salga por la puerta de atrás Y se va por los manglares Rápido que ya están subiendo ¡Esto hijo de putas! No te preocupes Que yo me salgo por acá por atrás Sí Yo me salgo por acá atrás Y a Colombia Dumpse Tengo... Dumpse 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 Cuando robas Seguir Tampelo Com prop越as Dumpse Ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a la tele que yo me voy a hablar con policía acá. Esto se mueve con dólares. Esto se mueve con billetes. Gracias. Gracias. Aló Valentín. Hoy retorno al Ecuador. Nos topamos allá en la hacienda de Hotel Submarino. Ahí hablamos bien. Pilas. Voy para allá. 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 ¡Gracias! Para mandar todo ese cargamiento para México Por abajo del mar ¿Listo, Javi? ¿Tú esos carros hay que sacar los papeles y los malos al día? Sí, patrón Todos esos carros están sucios, hay que lavarlos Les faltan los papeles al día Y se irán a rodar ¿Tú sabes que la organización tiene altos carros rumados? Bueno, ahora con Elio A ver que mueva la huevada Todos esos papeles, esos carros Oye, cagada Nos fueron ayer ese libro de puta Esa gente, patrón Como que tiene pacto con el diablo Esos fueron los que nos dispararon y empajamos Y no los pudimos coger No, soñita Si fue puta la reina Que nos desapareció del hotel Hay que estar pila, patrón Con esa gente Listo, Javi Te vas a buscar Al castillo de los galleros Ya, patrón Te vas a topar con Malta Una chilena Ya, patrón Entonces salgo mañana para buscar Ella me va a mandar una pistola Son 15 pistolas ¿Cómo dijo que se llamaba? Marta Ya, patrón Ok Ok, chiquito Javi Ok, chiquito Javi Ok, chiquito Javi Lo que fue de Malta, que sucede? ¿Qué pasa con ese chiquito Javi que todavía no se mueve y no me llega nada? Dale, dile que se apure, estamos esperando ¡Qué mierda! Ya lo llamo, ya lo llamo Bueno, hasta luego, aquí estamos Dile a chiquito Javi que se apure ¿Qué es eso? Que Malta, lo está esperando, Malta me llamó a mí Quito Javi, quito Javi, baja Marino, rápido Mueve Aguante abajo Dile a chiquito Javi, me llamó el jefe de Valentín y dice que allá estaban abajo esperando a la chilena Sí, vamos, vamos Mueve 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Seguro Que ahí está El chiquito Jail Esto es fiesta de mafia Como sea Tengo que entrar ahí Como dé lugar Y filtrarme ahí ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya sabes que nosotros tenemos que andar de mosca ahorita porque la ley no anda siguiendo. Está listo. Tú también sabes que tienes que andar pila a cuatro ojos porque cualquier malo detonas de una, no aguantes paros. Cuida muchachos, voy a hacer que yo voy a esperar aquí el chiquito Javi. Ya, mi amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Es grande! ¡Es una linda piscina! Tienes que trabajar duro, tiene que arreglarlo. Claro, chiquitos Javi. Pues sabes que la mafia da mucho dinero hermano. ¡Patrón! ¡La policía! ¡Malditos hijos de puta! ¡Me han venido siguiendo! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Ven para acá! ¡Diga, patrona! ¿Para qué ser bueno? ¡Siéntate, Lucho! ¿Qué sucede, reina? Los mandé a matar a estos valleros y me fallaron. ¿Y a dónde? En la hacienda del Negro Cangán. Tranquilo, reina. Yo voy a dar trabajo de eso igual. Tú trabajas con esos hijueputas. ¡Nectos! ¡Hijo de su madre, hijueputas! Barbita. Quiero que busques el cielo y tierra a ese hijueputa de Mahoney y me lo mates. ¡Nunca! ¡Discuita, jefe! ¡Discuita, Javi! ¡Vete rápido, que te necesito! ¡Discuita! ¡Si! ¡Ya, patrón! ¿Qué pasó? Chato Javi, te llamé porque vamos a hacer una vuelta urgente. ¡Ya, patrón! Vamos a buscar un agente que se esconde atrás del santo. Es la banda de los vinceños. Esa hijueputa es la reina. Trabaja con ellos. Esos hijueputas trabajan con la reina. Nos quieren joder. Esos hijueputas nos siguieron a mí y ganga y nos corretearon en la finta que compró ganga. Vamos a buscarlo. O ya mismo le vamos a guardar a esos hijueputas. A buscarlo vamos. 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 ¿Qué pasa? Ah? Pensaste que iba a salir otra vez con la tuya? Policía corrupto. Ya sé que trabajas para la reina. ¿Qué pensaste? Que los galleros éramos qué? Cojudos. Vamos a arreglar Colombia. Abremos. Vamos. 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 Escúchame una cosa. Con los que tienen que hablar son con los galleros. Oye, policía corrupto. Si me estás entendiendo. Aló. Aló. Yo, pues, mijo. ¿Todo bien o qué? Colombia, pues, ¿quién más? Joder. Ya tenemos al secuestrado. Aquí lo tengo amarradito. Sí. Tú sabes, Coajal. El paco corrupto de toda esta zona. Sí, mijo. Véngase nomás. Tengo el capote perro. Ah, no hay. Tengorolos que desapareció. Cuando lo atrapó el río, el pe Seo Parecio. no lo pude matar porque había mucha gente ese es un buen diablo, ese es un buen diablo ya Colombia Barbita, usted se encarga de matarlo, de desaparecerlo la muerte tiene que ser como la de Mahoney, sin dejar huella, sin dejar rastro lo entierran si es necesario, bajo la tierra o si no, lo mandan al río, que en la corte se lo lleve pero tiene que desaparecer, este sapo, una polivia de la sociedad ¡Mátenlo! ¡Chiquito Jairo! ¡Te lo trabajo para la reina! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! Yo mismo te mate Yo mismo te voy a enterrar Para siempre Triple hijueputa ¿Qué vas a hacer? El abono Del árbol Teca Que voy a sembrar aquí mismo Triple hijueputa Te moriste En 15 días Vengo Para ver como te han comido tus gusanos Y sembrar un árbol de teca Para que tú seas el abono Chiquito Javi Ya matamos al Paco Pili Mosca Ay chiquito Javi Te veo preocupado ¿Qué te pasa hermano? ¿Qué sucede? Esta huevada no te lleva nada bien Tienes que estar escondido de la policía Correteado En peligro Por lo amado Esta huevada no anda bien Años Le hacemos daño a mucha gente A muchos jóvenes Ya quiero abrirme Quiero salir de esto Me siento muy enfermo Me hicieron un examen Así es negro Me voy a esta huevada Voy a regresar con mi orquesta Eso ni le digas a Valentín Porque se puede cabrear Y tú sabes cómo es ese man Aquí no hay futuro Aquí la muerte Años Tenemos que vivir Con alto dinero Pero escondido No podemos disfrutar Nuestro dinero La policía no sigue Tú sabes que nadie Se puede abrir de aquí Y el que se abre Se muere Aló tío Pues que los espero aquí En la frontería de Willy Frente de la Simón La Guayaquil Muy gracias Dime negro ¿Por qué está tu urgencia? Tío Lo que le voy a decir Es muy triste Valentín Quiere matar Chiquito Javi ¿Habla serio? ¿Tú me decís Como el hermano normal? Sí Chiquito Javi Me contó Que tiene sida Por eso se habla En la corporación Para buscarle Dios Churusa Se regó la cosa Tú sabes muy bien Que Chiquito Javi Era como mi hermano No te preocupes Yo tengo la pista buena Para matarnos Al Chiquito Javi Pero él Es carero No te preocupes Tío Que Valentín Tiene harto dinero Lo que no quiero hacer Es que se hagan las manos Con mi amigo Listo negro En este momento Voy a buscar El sicario Con Cegas Orquesta ¿Qué fue Chiquito Javi? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay por aquí? Aquí maestro Visitándolo A hablar A hacer con negocio Muy bien Chiquito A los tiempos Que te veo Sí Vengo a dar con usted un negocio Ok Bien ¿Podemos hablar? Sí Fonseca He venido con mi patrón Para proponerte Que trabajes con nosotros Un trabajo Que te vas a llenar De billetes Tenemos Una discoteca En Montañita Y vamos a hacerla tú Para que tú La viniste con tu orquesta Ya Chiquito Con tal que no haya problema Yo trabajo con ustedes Tú sabes que las autoridades Aquí No aprecian el talento No aprecian a la orquesta A los músicos Traen orquestas De otros países Internacionales Y el músico Aquí En Ecuador Está quedado Bien Entonces Chiquito Mañana te espero Para hacer un breve ensayo Con el muchacho de orquesta A las 4 te caigo Para sacar el estrés A los tiempos Voy a hacer un buen instrumento Cantar del área Todo indignador Vedant Cantar del área Cantar del área Cantar del área Mesía De licita De licita Su terrible ensayo Paleó . ¡Suscríbete al canal! Entonces manos a la obra, hoy día mismo se muere ese perro. Ahí ves ese perro, es todo tuyo. ¡Se me huese hueputa! ¡Vamos a seguirlo! Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tranquilo que voy a buscar acá a Huila El mago es un experto en explosivos Lo voy a hacer volar con el mago mismo Si lo conozco a Huila Es un militar retirado Ese no falla, se lo parte en mil pedazos Es experto en bombas ¡Gracias! Zele Salad al sol como esta mi reina a visitar a visitar a visitar una botella de una cervecita a visitar ya yo sé todo posiblemente esta semana arranque para México me veo en el rey allá en México me está esperando Hugo Villazano un integrante de los hijos del Caminano que me está en México que sé todo porque es la mafia porque es el país me creen en el rey ya sé y yo sé también por qué me quieren joder estoy enfermo tengo sida estoy enfermo para ellos estoy contaminado ellos no quieren saber nada de mi vida pero estoy enfermo ellos no saben que yo me comía las mueres y las mueres están ya contaminadas entonces es una cadena yo me quiero largar de aquí para buscarle Dios en México allá hay gente evangélica que me quiere ayudar a lo que Dios quiera actuar a la gana de aquí en esto yo mira chiquito tú sabes que yo te aprecio mucho y si te vas a ir para México te deseo lo mejor busca los caminos de Dios tú sabes que aquí no vas a durar aquí en cualquier momento te vas del otro lado porque te van a quemar allá quizás cambies tengas otra vida mejor yo te deseo lo mejor tú sabes que aquí tienes vuelta porque andas atrás los años y es mejor que te vas si Jorge voy a expedirme de unos amigos me estoy esperando unos amigos que van a ir para acá para expedirles de ellos mis mejores amigos tú de aquí con mis hermanos compañeros del colegio ellos me escriben el expedido he me 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 te vamos a ver todo bien y el mapa es chiquito vamos a ver vamos a ver vamos a ver la vuelta vamos a ver la vuelta buena buena si por el chiquito aqui estoy soy un muchacho que me va a hablar conmigo tambien y me quedan impedido que es un milagro amigo el pan estamos con los platos pasando la cerveza el pan de verdad a mi manchot y digamos que la gente mira mira vengo el medio yacho en los ciegos tu sabes el dinero la gente pero cuantas veces te dicen cuídate cambia no es son por decisión todo lo que tengo por espero que esta mejor asi te voy para México te voy a Monterrey ya me queda Hugo Villasana el músico de esta orquesta de los cinco cantantes son cristianos y los vamos a ayudar a seguir adelante te voy para allá para que te vayas con el rato si, cariño te voy a hacer un momento una cerveza que esta lo mas pequeño es el suelo lo mas pequeño lo mas pequeño es el suelo lo mas pequeño es el suelo ¿Qué hubo? ¿Tú hubo mi llave? Sí, ya estoy aquí, ya tengo el relojito, listo Estoy en el punto Ya sabes, yo soy expresito en los camellos Sí, hermano, está chaboreteado allá adentro Ya, gente, pila Yo le aviso Apenas te echo camellos, yo le aviso Hombre, con el sonido Con ustedes solo por las noticias nomás va a ser de todo Irlandón, ya hablamos entonces Chau! Chau! Música 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 Yo estaba muy chiquito, lo que pasa es que recibí una llamada de emergencia Tengo que hacer una vuelta por acá de emergencia, asuntos familiares Me hubiera querido estar contigo de despedida y todo Pero tú sabes que trabajo es trabajo y emergencia es emergencia Entonces, nos tenemos que sacarnos Espero que te vaya bien y que algún día cuando regreses, podamos conversar Si te sacas adelante y ya lo sabes, cambios también Bien, en serio, pasamos chiquito Pasa bien, ¿no? Está pillado Música 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 Sueltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Sueltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero Minuto que combina con el sol y el pavimento Con un lápiz y un papel se nos libera el pensamiento Somos huellas de la calle, de la tierra un elemento Es nuestro aire, nuestro mundo, nuestra vida, nuestro aliento Las rimas, mis latidos y el instrumento a mis venas Y aprendiendo el arte urbano, ya mi sangre está que quema Soy un lírico del barrio y un fragmento callejero El hip hop es mi cultura y el rap es lo primero Porque esta es nuestra forma de crear una poesía En los días muy soleados o en las noches que son frías Disfundiendo sentimientos, esto a mí me identifica Lo que fluye en mi cerebro, la calle lo certifica Soy rapero con orgullo y mis letras son notorias Unas reflejan conciencia y otras que aplastan escoria Mi cultura me engrandece, vive el rap en mi memoria Es la fuerza que me inspira, lo dice mi trayectoria Es nuestro arte que se esparce en cuatro puntos como el viento Nuestro estilo de vivir es nuestra paz, nuestro alimento Tranquiliza nuestras penas y nos calma sufrimiento Sudamérica una masa de la esfera, el epicentro Soltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero Una voz con mi voz, lo mío suena con altura Dominando las palabras, lo que siento es mi cultura Casi de todos mis anhelos es lo urbano, mi estructura Si lo mío va rayando pa' que sienta mi escritura Va marcando así las huellas de las calles de mi barrio Observando realidades, todo lo que pasa a diario Al salir cada mañana nunca nos faltan rosarios Hay a diario situación, en cada escena es un calvario Yo mantengo así muy firme mi conciencia, mi objetivo Con mis letras, mis canciones son la fuerza porque vivo De los versos soy cautivo, sentimiento colectivo Y de la literatura somos rima y sustantivo Y hoy aquí este es mi rumbo ya que el rap me fortalece Esto no es una novena, con esto se vive y crece Una fuerza, un movimiento, somos líricos de mente Responsable como todos y no somos delincuentes Soltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero Y aquí el 596, esa es mi marca, mi racón Porque el 593, esa es mi tierra, mi nación Soy un misionero urbano porque el rap es mi pasión Porque soy la tinta urbana de la calle inspiración Soltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero De todo lo que hago, pues esto es lo primero Soltando tinta urbana, puro aliento callejero Lo que yo vivo a diario y es todo lo que quiero